Hoy yo le doy gracias a Dios y le doy muchas gracias a María porque he podido ser testigo de como cada momento para la preparación de este día ha sido pensado, proyectado, inspirado y amado por la Madre de Dios me siento presenciando un milagro y como que todavía no despierto del sueño hoy estoy en mi tierrita, en mi casa, me ordeno solo 6.200 invitados apenas unos estrictamente contados y esto es precioso esto es muy bonito porque hoy me siento en Belén todo sabe y huele a Belén Dios no escogió ni las riquezas, ni la ostentación, ni la multitud sino que escogió lo más sencillo, lo esencial, lo más cercano para que podamos adorar, descubrir su amor y maravillarnos de su misterio este es el estilo de Dios, este es el modo como el obra viva Dios, viva la Virgen con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros mi querido Diego, todos los que estamos aquí presentes sacerdotes en segundo, en tercero, en segundo y en primer grado te queremos recordar que la vocación sacerdotal es un riesgo a doble vía el Señor se arriesgó al llamarte a ti porque te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo a inicio de este nuevo camino te encontrarás siempre con la presencia intercesora y maternal de la Inmaculada por eso déjame confesarte que eres un privilegiado al recibir este orden del segundo grado del sacerdocio precisamente en la solemnidad de la Inmaculada Concepción alégrate y también te lo dice a ti y a cada uno de nosotros no temas el Señor está contigo y sobre todo y fundamentalmente ante las situaciones de la vida recordar que no te afrontas ni confrontas ante las situaciones de las del mundo y del mal con tus propias fuerzas sino con la fuerza que viene de lo alto prima de ordenaciones el candidato exprime públicamente el suyo desiderio y es ser sacerdote y promete fedeltad el cumplimiento del suyo ministerio de obediencia a la quiesa ¿Quieres unirte cada día más a Cristo sumo sacerdote que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con Él consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? si quiero con la ayuda de Dios reciba de ti el segundo grado de ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida en el corazón hay muchísima paz muchísima emoción este es el día que había pensado el Sagrado Corazón que había puesto en las manos de la Santísima Virgen y que ella había preparado con tanto detalle Él es el primer Padre Diego es el primer sacerdote legionario que se ordena sacerdote en Colombia colombiano que se ordena sacerdote en Colombia voy siete la mia piccola familia en Italia saluto a tutti i padri saluto a le care consacrate ai membri del Reino Cristi a la nostra parroquia di Madonna di Lourdes agradezco también en modo muy especial a toda mi familia ustedes son una fuerza un motor impresionante pero sobre todo a mi papá a mi mamá y a mi hermano este corazón que hoy Dios ha consagrado es de ustedes de un modo muy singular yo vi ringrazio por la vuestra preghiere y fra poco nos vemos espero de portar de esta gloria de este amor y la misericordia que el Señor me ha donado a todos aquellos que son en Italia buenas tardes a todos